El Dr. Carrera ya está aquí y nos va a decir qué hacer cuando nuestro recién nacido presenta dificultades, amiga, para respirar con libertad. Así es que, Carlita, buenos días. Buenos días, Tocayita, ¿cómo estás? El día de hoy vamos a tocar un tema bastante interesante. Seguramente a usted que está a punto de parir, o si tiene a su hija o a alguien que conozca que va a tener a su bebé, hay que tener mucha precaución. Y es por eso que el Dr. Carrera el día de hoy nos va a platicar acerca de un padecimiento que será en los recién nacidos. Se llama taquipnea. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Bien, bien, ¿tú qué tal? Muy bien, gracias. Gracias por acompañarnos. Un día más. No, hombre, ustedes, al contrario. Oye, Juan Carlos, a ver, cuéntame, ¿qué es la taquipnea transitoria en el recién nacido? Ese es el nombre científico, sí se escucha un poco extraño. Suena fuerte. Sí, la taquipnea significa respiraciones rápidas, así como cuando tienes taquicardia, que el corazón late muy rápido, la taquipnea es cuando respiras muy rápido. Transitoria porque solo dura, puede durar unos días, puede durar de tres a cinco días y del recién nacido porque es el recién nacido. Este, ¿qué es lo que pasa? Cuando nace, cuando nace el bebé, ajá, los, hace cuenta que adentro del útero está el líquido, estamos en una alberquita, ¿no? El líquido apniótico, entonces todo lo que estás respirando adentro es líquido apniótico, entonces los pulmones están llenos de agua, somos como unos pececitos. Somos como anfibios, como decían. Al nacer el niño, cuando nacen por parto, un parto natural, vaginal, el canal del parto aprieta el pecho del bebé, ajá. Es un mecanismo que hace que, como que digamos, se exprima el líquido apniótico que se vaya saliendo de los pulmones. Ay, imagínate que sabia esa naturaleza. Muy natural, ¿no? O sea, qué perfecta es. Aparte hay señales químicas, señales fisiológicas que hacen que el agua que está en los pulmones, el líquido apniótico, se vaya reabsorbiendo para que en el momento que se corte el colon umbilical, el niño dé el primer grito y la primera tos, empiece a respirar completamente. Entonces ya en vez de agua, se queda el aire, exacto, ya entre el aire. ¿Qué pasa en la taquimia transitoria de recién nacido? Cuando un niño nace y no se le salió bien el líquido, no se salió bien, pues obviamente queda agua dentro del pulmón y el niño tiene dificultad para respirar, respira muy rápido y puede durar algunos días. Esto es más o menos a grandes, coloquialmente lo que es la taquimia transitoria de recién nacido. ¿Pero por qué será esto? ¿Por qué no se completó el proceso? ¿Por qué el parto no fue natural? ¿Por qué? Es que hay factores de riesgo. Esto se presenta generalmente de 1 a 2% en todos los recién nacidos. Es decir, 1 o 2 de cada 100 presentan esto. O sea, sí es bastante frecuente. Y se da más en niños que nacen por cesárea. ¿Por qué? Porque obviamente al sacar a un niño por cesárea, el niño no está ejerciendo ningún esfuerzo para salir. Sale, el ginecólogo lo saca, pero no se aprieta el tórax. No se da ese proceso, dices, que como que se exprimen los pies. Y el ginecólogo no puede hacer como esa compresión para que no se pueda hacer absolutamente nada. No, 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 porque eso es un proceso completamente natural. Entonces, obviamente, no todos los niños que nacen por cesárea tienen esto. Pero la gran mayoría que nacen por cesárea presentan esta situación. También se da más en hombres, en el sexo masculino. Cuando a la mamá le pusieron muchos líquidos intravenosos un poquito antes. Ok. Y es así que en ellos... O sea, más en niños que en niñas. Y más en cesárea que en parto natural. Exacto. O un parto vaginal que fue muy rápido. O sea, mamás que tienen muchos hijos... Y mucha elasticidad, se podría decir, ¿no? Que llegan y que tienen el parto rapidísimo, obviamente, ahí también puede haber esta situación. ¿Y qué situaciones de riesgo pueden haber a partir de que le pase esto al bebé? Riesgos como tal, no. Sí puede haber complicaciones porque el niño debe estar hospitalizado. Entonces, las mamás que estén recién, que recién tuvieron a su bebé, si les dicen que tuvo su bebé, no se preocupen tanto porque no es algo que sea de tanta gravedad. Sin embargo, el bebé tiene que estar hospitalizado, tiene que estar en ayuno, con un suerito, con oxígeno, con monitores, porque obviamente es la respiración. ¿En la incubadora? En la incubadora. ¿En ayuno? O sea, ni siquiera puede tomar esa primera leche de la mamá. No, porque como están respirando muy rápido, puede haber daño intestinal cuando le das leche. ¿En tres días no van a comer los bebés? No, bueno, hay que ver la evolución, ¿no? Hay que ponerse un suerito y estar viendo. Entonces, puede empezar a dar la leche poquito a poquito e ir subiendo la cantidad, pero deben estar bien vigilados. Alrededor de 72 horas, el agua de los pulmones se empieza a reabsorber solita y el niño empieza a respirar ya normal. Poco a poco se le vuelve a entregar a la mamá. Pero complicaciones que me preguntabas, pues obviamente las intrahospitalarias, que el niño pueda tener una infección por estar dentro del hospital o que tenga algún déficit respiratorio si hay mucha agua acumulada. Pero no son así muy graves. ¿Es necesario llegar en algunos casos a canalizar al niño para que respire? Es que ya no sería tanto como una taquimnea transitoria, porque una taquimnea no es tan grave respiratoriamente hablando. Si hay que intubar al niño para que respire por un ventilador, ya se trata de otras. Podemos decir que realmente lo que es la taquipnea respiratoria, está difícil el nombre, es un padecimiento común, se puede decir que no es de tan alto riesgo, o sea que no se asusten las mamás, solo que sí se vigile al niño y se mantenga hospitalizado. Claro. Oye, Juan Carlos, ¿se le conoce como otro nombre? ¿Como uno alguno más común? La gente se conoce popularmente como pulmón húmedo, porque obviamente quedó agüita en el pulmón. Pero las mamás no se preocupen, esto es algo que es transitorio, su nombre lo dice, que no van a pasar más de 72 horas, quizá un poquito más, quizá un poquito menos, en el que el niño se los vuelvan a entregar sin ningún problema. Y no hay ninguna manera de evitar que se llegue a un parto que ocasione esto. Es que es un malbur de la naturaleza, ¿no? O sea, cualquier niño completamente sano, que nazca o por parto o por cesárea, puede tener taquimia transitoria. Y esto no le va a afectar ni en su crecimiento, ni cuando sea adulto, ni que tenga problemas respiratorios, en lo absoluto. Absolutamente, sí. Simplemente tenerlo... Es transitorio, es una recuperación transitoria que los médicos vigilamos, como que le damos seguimiento muy minucioso, pero no le va a afectar en su rendimiento intelectual, ni en su respiración. Pero las mamás se preocupan, ¿no? Sí, claro. O sea, si te dicen que tiene taquipnea, no sabe lo que es, pues bueno, uno se preocupa. Pues más que nada, tenernos vigilados. Y ya saben, allá en casa, que para eso está el doctor. Si tienen alguna duda, por favor, escríbanos, llámenos. El doctor siempre contesta. Nos constará, no sé, no me está ahí en Facebook, siempre está contestando. Y sobre todo, porque de repente ves a tu bebé y está respirando, no sabemos qué tan normal o anormal, nada más saber, verificar que sí esté recibiendo el tratamiento y que esté en constante vigilancia, ¿no? Así es. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos. Ay, como siempre temas muy interesantes. Además nos quita sustos porque suenan a veces peligrosos y no lo son tanto. Y a quién vemos por allá qué anda, pues esta Sonia. ¡Vámonos con Sonia!